Quisiera decirte un relato de amor y romanticismo, es el nombre del primer sencillo que nos presenta la agrupación Los Chiches Vallenatos con sus nuevos integrantes, dos nuevas voces presentadas hace algunos días a sus seguidores ¿Qué tal amigos? Les saluda Jesús Acuña de Los Chiches Vallenatos y les quiero presentar nuestro nuevo lanzamiento, quisiera decirte, del compositor Daimer Sierra aquí en CNC Patria ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Nede Ramos, afrodenista de Los Chiches Vallenatos para invitarlos a nuestro nuevo lanzamiento, quisiera decirte, aquí en CNC, Pasto El video fue rodado en Pereira bajo la dirección de Andrés Films y es el relato de un hombre enamorado que aún no olvida a esa mujer que alguna vez estuvo a su lado y a la que quisiera decirle que ya no la ama ni la extraña pero lamentablemente es una mentira porque aún está en su corazón y siempre la recuerda quisiera decirte, ya se encuentra disponible a través de las principales plataformas musicales y a través de la cuenta oficial de YouTube de la agrupación Si todo eso es mentira, eres orgullosa y yo tan diferente pero ya está escrito que te amaré siempre si me gusta el blanco a ti te gusta el negro digan lo que digan, así yo te quiero quisiera decirte que ya no te amo que olvidé tu nombre y que ya no te extraño que no necesito un beso de tus labios que fuiste lo peor que en mi vida ha pasado pero no sé mentir ay, 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 ay ay, 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 ay